Evangelio de hoy, jueves 11 de abril de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libres de todos los libres el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos del 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre Él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Padre nuestro, creemos en tu Hijo Jesucristo. Creemos en su testimonio. Y sabemos que nos amas. Por eso confiamos en que nos darás tu gracia para que esta oración nos lleve a crecer en la fe y en la esperanza. Para así poder también corresponder a tu amor amando a los demás. Amado Señor y Dios nuestro, que la gracia de Cristo resucitado nos haga creer con una fe viva y operante. Muy querida y amada comunidad de este Tu Espacio, Oraciones en Video. Ya en esta vida, amados hermanos, nosotros participamos de la resurrección de Cristo. Si es verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, es también verdad que en un aspecto ya estamos resucitados con Él. La vida eterna comienza ya en este momento. Comienza durante toda la vida hacia aquel momento de la resurrección final. Ya estamos resucitados. De hecho, mediante el bautismo estamos insertos en la muerte y resurrección de Cristo. y participamos de una vida nueva, es decir, de la vida del resucitado. Por tanto, en la espera de este último día tenemos en nosotros una semilla de resurrección como anticipo de la resurrección plena que recibiremos en herencia. Por eso también el cuerpo de cada uno es resonancia de la eternidad. Por tanto, ha de ser respetado siempre y sobre todo debe ser respetada y amada la vida de todos los que sufren para que sientan la cercanía del reino de Dios. De esa condición de vida eterna hacia la que caminamos, este pensamiento nos da esperanza. Estamos en camino hacia la resurrección. Esta es nuestra alegría. Un día encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús todos juntos. Todos juntos. No aquí en la plaza, en otra parte, pero alegres con Jesús. Ese es nuestro destino. La vida eterna no es una ilusión. No es una fuga del mundo. Es una poderosa realidad que nos llama y nos compromete a preservar en la fe y en el amor. Amados hermanos, el hombre no se contenta con las cosas de este mundo. Si ha ganado un millón, quiere más. Si consigue un puesto, busca otro mejor. ¿Por qué nunca quedamos saciados de nada? Porque el hombre es el único ser sobre la tierra que está abierto a lo infinito. Puede conocerlo todo y siempre le quedará algo. Puede tenerlo todo y siempre habrá algo que le falte. Este deseo tan profundo solo se colma definitivamente en la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Dice el evangelista San Juan. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. El cielo es el conocimiento total de Dios. Dios es infinito. Por eso, al conocerle a Él, nuestra inteligencia alcanza su plenitud y posesión. Y al consistir también en la posesión de Dios como es el ser por excelencia, rebasa todos los pequeños seres o cosas que tanto nos llaman la atención. Si es así, queremos esa vida eterna. ¿Y cómo podemos alcanzarla? El que haya preservado en la fe hasta el fin. Ahí está la respuesta. Esa fe, que puede ser ahorita oscura para nosotros, después de la muerte será luz eterna. Hoy oraremos tres veces el Padre Nuestro, amados hermanos, para que toda nuestra familia crezca en la fe y el amor a Cristo. Amado Señor Jesús, gracias por el don de la fe. Ayúdanos a ejercitarnos en esta virtud a través de todos los acontecimientos ordinarios de la vida y a manifestar en nuestras palabras y obras nuestra fe en ti. Porque quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno para su vida, corre a compartirlo por doquier. Lo hace sin temor alguno porque sabe que así como ha recibido un gran regalo, recibirá también los medios para compartir ese don con los demás. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.